... Harold Clemente, presidente de Fundacel, es nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Hablamos con él acerca de la Fundación de Atención Social en el Estado Lara. Harold, te decía en el corte anterior que lo de la Casa de los Abuelos es un punto muy importante para la gobernadora. Asimismo, lo ha hecho saber ella en las entrevistas, cuando se dirige al público, que la Casa de los Abuelos es un punto muy importante para la gestión que ahora misma ella tiene como gobernadora del Estado. ¿Qué hay de la Casa de los Abuelos? ¿Qué hace Fundacel para ellos? No, claro que sí. Mira, Daniel, ella dentro de su plan de gobierno, ella siempre, como tú dices, ella lo ha dicho en todas sus entrevistas, en todas sus alocuciones, cada vez que ella puede manifestar al pueblo, hablarle sobre los abuelos, siempre lo hace. Ella, y dentro de su plan de gobierno está, ayudar a todos esos abuelos que de alguna manera durante todos estos años fueron olvidados en el Estado. Ella nos ha instruido a nosotros y a cada una de las alcaldías que nosotros tenemos que dignificar a sus abuelos, tenemos que visualizarlos ahorita y hacer que ellos sean reinsertados nuevamente en la sociedad. En virtud de esto, ella dio instrucciones y nosotros creamos recientemente lo que es la Casa de los Abuelos, La Esperanza, que se encuentra frente al Parque Varadida, en la Moranco, el Libertador, donde tenemos diariamente un aproximado de 300 abuelos. Se le da comida, no solamente se le da comida, ellos ahí tenemos una botica donde también reciben sus medicamentos, tenemos un consultorio médico donde todos los días va una enfermera y un médico especialista para verificar cada uno del estado de salud del abuelo. Ahí le llevamos su historia médica. Ahorita estamos atendiendo los abuelos de ese punto y círculo y algunos abuelos que son más casos críticos que tenemos. A eso iba, Harold. Atienden allí en la Casa de los Abuelos a estos abuelos que están medianamente cerca, pero ¿quién atiende a los de los otros municipios? ¿Cómo se distribuyen esos abuelos que también necesitan la misma atención? Claro, fíjate bien, bueno, dentro de las instrucciones de la Gobernadora es que en cada municipio existe una Casa de Abuelos. No solamente es la Casa del Abuelo, también nosotros tenemos que crear una Casa de Abrigo, porque también tenemos abuelos que se encuentran en situación de calle. Como lo decía en el segmento anterior, hay casos donde no son por drogadicción, sino que también son abuelos en abandono, que se quedaron sin familia, o personas que se fueron y abandonaron a los abuelos y se encuentran en situación de calle. Nosotros también tenemos un plan donde vamos a crear unas Casas de Abrigo para que nosotros abriguemos a esos abuelos que se encuentran en situación de calle. Ella dio la instrucción de que en cada municipio exista tanto una Casa de Abrigo como una Casa de los Abuelos. Próximamente estaremos inaugurando en el municipio Palavecino la Casa de los Abuelos, donde la alcaldesa Mirna Víez ha hecho ahí un aporte importante y hemos articulado con ella para crear ese comodoro de los abuelos. Próximamente ella se está inaugurando, está en su última fase de remodelación. Y también recuperamos un espacio en el municipio Palavecino, donde se va a crear la Casa de Abrigo. Así como en ese municipio, ya cada municipio, en el municipio Torre, en el municipio Morán, también ya están trabajando ya de acuerdo a esas instrucciones para crear esa Casa de los Abuelos, para que cada municipio pueda atender a los abuelos que se encuentran en situación. Entonces la meta para el 2019 es de Fundacel. De Fundacel. Es que haya en cada municipio una Casa de Abrigo y una Casa de Abuelos. Esa es la instrucción de nuestra gobernadora y esperamos ya cumplirla para el año 2019, porque está dentro de su plan de gobierno. Harold, más allá de tener las casas de los abuelos en cada uno de los municipios, ¿qué trabajo se puede hacer desde Fundacel o qué trabajo se está haciendo desde Fundacel para también los demás municipios? Bueno, como te decía al principio de tu entrevista, Fundacel no nada más se encarga del adulto mayor. Fundacel también se encarga de las personas que se encuentran en situación de calle. Fundacel también se encarga de los niños, se encarga de llevar esa ayuda social que necesita nuestro pueblo. En ese abordaje que hacemos casa a casa nos damos cuenta que hay personas que son vulnerables, que necesitan de nuestro apoyo, como son las ayudas técnicas que nosotros impartimos. Sillas de ruedas, pañales para adultos, andaderas, bastones, muletas. Aparte de eso, nosotros damos atención médica integral, inicial. Nosotros dentro de Fundacel pueden ir a nuestra sede, que actualmente se encuentra en la Venezuela con 31, y ahí tenemos unos consultorios donde tenemos odontología, pediatría, ginecología. Y ahí recibimos un médico integral que da el primer diagnóstico de esa persona que pueda ir a tocar nuestras puertas y nosotros hacemos el enlace con las instituciones, con los hospitales, con la dirección regional de salud. Tenemos una buena relación y bueno, esos casos que nos llegan, nosotros los médicos los vamos remitiendo a cada uno de esos hospitales y vamos ayudando a los más vulnerables. Además de eso, tenemos tratamiento para el cáncer, como son la radiología, las quimioterapias. Nosotros hacemos el enlace a través de las instituciones a nivel nacional que nos están apoyando. Entonces, de repente esos tratamientos de alto costo, nosotros a través de esas instituciones a nivel nacional, nosotros estamos interactuando para que se les dé solución a nuestro pueblo. Harold, ¿y en el caso de los niños se maneja de la misma manera? Sí, los niños, nosotros tenemos también la Fundación del Niño, que es a nivel nacional. Y nosotros hacemos un trabajo mancomunado con ellos. Los niños nos llegan, de repente hay niños que tienen solicitudes de pañales, canastillas, nosotros atendemos también parte del parto humanizado. Hay gente que nos llega, miren, nosotros tenemos casos de niños que necesitan operaciones urgentes. Y nosotros hacemos ese interlace que le busca esa solución a esas personas. A través de nuestra gobernadora, bueno, lo introdujo de que nosotros apoyemos a eso. Acuérdate que es una fundación social. Nosotros abarcamos mucho espacio, mucho espacio. Nuestras puertas, como siempre lo digo, están abiertas en la Venezuela con 31, para que sean atendidos. Ahí tenemos un equipo que va a estar esperando con las puertas. Es decir, cualquier persona que no pueda trasladarse puede llevar una carta, un familiar puede hacer la petición allá en su sede. Nosotros cuando, nosotros tenemos un equipo que, en la fundación tenemos un equipo que siempre va con la gobernadora cada vez que ella visita una comunidad. Como ella siempre lo ha dicho, la gobernadora muy poco se la pasa en la sede de la gobernación. La gobernadora siempre está en la calle. Normalmente ella no da audiencia porque ella dice, si usted quiere hablar conmigo, búsqueme en la calle. Y yo en el tiempo que tengo trabajando a su lado, no conozco todavía a una persona que se quiera acercar a la gobernadora y ella le haya dicho que no o no haya podido acercarse a ella. Siempre todo el mundo puede acercarse a ella, donde ella se encuentre y hablar con ella. Fundacel tiene un equipo que está con ella de atención social que siempre está recibiendo esas cartas que ella recibe. Siempre nosotros esas cartas las leemos. Nosotros tenemos un sistema donde nosotros vamos colocando esas solicitudes que tiene el pueblo y vamos dando la respuesta en medida que nosotros, en medida de nuestras posibilidades y a medida que nos van llegando los recursos y vamos articulando, vamos dando la respuesta al pueblo. Por ejemplo, hoy me llamaron, tuve una buena noticia, la semana que viene, si Dios quiere, vamos a esterilizar 300 mujeres que ya teníamos en el sistema, ya las estamos sacando ahorita, estamos mandándolas a hacer sus exámenes preoperatorios y con la doctora Ivonne ya articulamos para hacer esas operaciones. Son 300 mujeres que vamos a esterilizar y 50 personas que sufren de hernia las vamos a estar haciendo de esa operación. Nosotros, a través de ellos, en un trabajo mancomunado, nosotros les hacemos los exámenes, ellos operan, buscamos lo que hace falta y logramos que ellos se operen. Harold, en este mes siempre hay muchas más solicitudes, muchas más personas que necesitan, los niños necesitan sus juguetes, hay muchos que no les pueda llegar esos juguetes. ¿Qué tienen previsto para este mes de diciembre para ya ir finalizando? Bueno, fíjate bien, el año pasado, nuestro presidente garantizó que a todos los niños les llegara su juguete. Yo creo que este año no va a ser la excepción, ya nuestro presidente Nicolás Maduro informó de que estas navidades iban a ser felices, ya en su alocución, en su última alocución que hizo, ya ha dado buenas noticias para este diciembre. Igual este año estaremos repartiendo los juguetes, ya estamos haciendo el censo para repartir a cada uno de los municipios. ¿Cómo se le reparte el juguete al niño? Bueno, cada alcaldía, nosotros el año pasado lo hicimos así, no sé, creo que este año no va a ser la excepción. La gobernación a nivel nacional recibe los juguetes y nosotros los repartimos a cada uno de las alcaldías, a cada uno de los municipios, y cada municipio se encarga de repartir a cada uno de sus parroquias y sus comunidades. La intención es, y siempre ha sido así el presidente Nicolás Maduro, es que ningún niño se quede sin ningún juguete. Bueno, eso es lo importante. Y para eso estamos aquí también para conocer parte de lo que se hace en Fundacel. Le trajeron gorritas, tacitas, está bien, así es que tienen que atendernos ahora mismo en diciembre. Harold, de verdad, éxito, y que siga cumpliendo con todo el pueblo del Estado Lara. Gracias por tu visita, Harold. Harold Clemente, presidente de Fundacel, nos acompañó en esta primera parte de la entrevista en Diálogo Abierto. ¡Gracias! 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 Hay quien tiene todo, todo lo que quiere y sus navidades siempre son alegres Navidad que vuelve, vuelve la parranda